Disfrutamos el deporte, gracias a sus protagonistas. Edo Andino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con... Hoy conversamos también con el profesor Luis Espinel, estratega ecuatoriano que ha retomado las riendas del Cumbayá en su momento, ya fue parte de este equipo, pero ahora lo hará en la Serie A, este equipo que se va a estrenar justamente en la Serie de Privilegio ante nada más y nada menos que el campeón del fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle. Profesor, gracias por regalarnos estos minutos, bienvenido a los micrófonos de FM Mundo. Cuéntenos un poquito, ¿Cómo está el equipo previo a su debut? Buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo, a todos ahí, muy buenas noches. Bueno, hemos ya terminado la fase de la pretemporada, un trabajo arduo, como siempre lo hacemos todos los clubes, con algunos amistosos ahí en el medio, para sacar conclusiones, para ir engranándole al equipo, y ya con la plantilla completa, pues nos disponemos de iniciar el campeonato, como usted manifiesta, con un gran equipo como el Independiente del Valle, el campeón reinante, pero este es un campeonato nuevo, con objetivos nuevos, con propuestas nuevas, sabemos que es difícil, que es una responsabilidad muy grande de quien habla y de todos los que están conformando el club, y tenemos los objetivos muy fijos que hemos puesto en la mesa todos, los cuales los vamos a cumplir en este primer año, digo yo, de este club, en la Serie A, en el top del fútbol ecuatoriano. ¿Qué contrataciones hicieron para esta temporada, profesor? Porque quizás de los equipos que menos se ha hablado ha sido del Cumbaya y del Gualaseo. En el caso de ustedes, ¿qué contrataciones, qué refuerzos, o cómo está estructurada la plantilla, si nos puede dar una breve radiografía de la misma? Primero, hay un porcentaje de jugadores que vienen, digo yo, desde segunda, ascendiendo a la Serie B, y en el anterior año también estuvieron, de los cuales escogí un número de 12 jugadores, y a ellos se sumaron algunos otros más de experiencia, jóvenes con proyección, y la cuota extranjera. Son cuatro jugadores extranjeros, un arquero, dos backs centrales, un delantero. Tenemos jugadores nacionales que han llegado acá, como Darley Carabalí, como Borja, como el caso mismo de Pablo Sifuentes, que estuvo el otro año, la Hormiga Paredes, que se les renovó. Y hemos conformado una plantilla de acuerdo a lo que se quiere como entrenador equilibrado, con gente de experiencia, con gente joven, con gente con proyección, y gente del club que viene haciendo historia, pues no, y viene dejando un legado desde la segunda categoría para acá. Ese es el reto, ese es el trabajo a seguir con ellos, y estamos seguros de que vamos a cumplir muy bien. Usted hablaba de objetivos, ¿cuáles son justamente estos objetivos que se han planteado de cara a este 2022? Primero, posicionarse en la categoría, es decir, no pensar en descenso, pisar firme, ser protagonistas, y luego puedes buscar un cupo en una Copa Sudamericana, que eso, como todos lo sabemos, Liga Pro da desde el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y el octavo puesto da ese premio, que me parece asequible para primer año, y lo vamos a luchar. Dentro de eso está alrededor nuestro club, es como un churruna, como técnico, como Macará, como Guayaquil City, quizás Aucas Católica, que son los que pelean por esos puestos siempre. Así que con ellos vamos a competir, con ellos vamos a pelear, y quién sabe que las cosas nos vayan saliendo bien como queremos, y poder mirar un poco más arriba, con esas estructuras grandes, como son Independiente, como es Barcelona, como es Embelec. ¿Por qué no? De tal manera que así está planteado, y desde este domingo pues vamos a luchar por eso. Y dentro de los partidos de preparación, ¿cuáles han sido los resultados o las conclusiones que usted ha sacado a limpio, más allá de los temas cuantitativos, de los marcadores que se han obtenido, el tema cualitativo que ha podido sacar el profesor Luis Espinel? Siempre los amistosos son importantes para ir sacando conclusiones, para ir corrigiendo sobre la marcha. Con el equipo quisimos hacer cuatro amistosos, no se pudo, lo hicimos tres con Nacional, fue el primero a los ocho días de haber iniciado el trabajo con el equipo. Ahí pudimos ver muchas cosas, corregirlas. Luego hicimos un amistoso con un equipo que va a participar en segunda, que viene haciendo un proyecto muy bueno, muy grande, a nivel de buscar la Serie B, que es el Cuniburo. Fuimos mejorando, fuimos engranando, y me parece que ya después de un gran trabajo de tres semanas, más o menos, tuvimos que tener un sparring de mayor altura, como es Liga de Quito, que fue el anterior miércoles. Ahí vimos cómo está el equipo en cuanto a su porcentaje, en lo que se refiere a la parte física, en lo que se refiere al ritmo, en lo que se refiere a la estructura táctica. Y salimos tranquilos y contentos porque enfrentarnos a un equipo que, si bien es cierto, todavía tenía una ventaja de haber comenzado una o dos semanas antes, tiene, digo yo, jugadores que vienen consiguiendo muchas cosas de gran altura, de selección. Entonces fue un sparring excelente para nosotros, darnos cuenta de dónde estamos, y como le digo, nos sentimos tranquilos porque vimos un buen accionar, vimos una buena estructura, vimos un buen trabajo táctico físicamente, si bien es cierto, tal vez falte un poco más, pero en el decorrer del tiempo, en estas fechas, llegaremos al tope o a los porcentajes que uno quiere, de acuerdo a la planificación que tenemos con el cuerpo técnico. Así que fue muy bueno. Estamos listos para iniciar, hemos trabajado los dos primeros días, enfocado solo en Independiente del Valle, de acuerdo a sus virtudes, de acuerdo a sus errores que tiene, trabajar y que todo salga bien el día domingo. ¿Cuántos jugadores conforman la plantilla de Cumbaya, profesor? Son veintiocho jugadores. Veintiocho jugadores. ¿Y qué podemos avizorar o qué podemos esperar de Cumbaya? Esta idea o esta filosofía táctica que usted va a tratar de implantar en el campo de juego, no solo ante el Independiente del Valle, sino a lo largo del campeonato, Luis Espinel, ¿qué va a tratar de proponer con Cumbaya? Bueno, nosotros y siempre he sido yo un distribuidor o partícipe del juego bien trabajado con balón, de tener un muy buen orden táctico, de también buscar el arco rival. Eso es, el profesor Espinel nunca en sus equipos ha tenido que tener al equipo en su área o en su cancha, esperando el error del rival para poder hacerle daño, ¿no? Con las estrategias de vidas, con la planificación de vida, viendo las virtudes y debilidades del rival, pues ser un equipo ordenado que juegue bien al fútbol y que también haga daño. Eso es lo que siempre he trabajado en mis equipos y ahora en Cumbaya lo estamos haciendo de esa manera para enfrentar acá en la primera. Con esta cierro, profesor, y tiene que ver con su último equipo. Si la memoria no me falla, el Centro Deportivo Almedo quedó absolutamente todo soldado, le cancelaron todos sus haberes, ¿se pudo llegar a un finiquito en paz o todavía quedó algo pendiente? ¿Cómo fue esa salida con el Olmedo? Bueno, el Olmedo fue un, todos conocemos que es del Olmedo, no se pudo concretar lo que me ofrecieron los dirigentes en cuanto a la potencialidad del equipo y poder avanzar y buscar ese objetivo de salvar la categoría. La directiva encabezada en ese entonces por Mayra Arguello, ¿verdad? Sí, por la ingeniera Mayra Arguello, entonces no se cumplió con lo que se ofreció cuando yo recién tuve el primer contacto con ellos. Ya dentro del equipo y en las fechas en camino, pues tuve que echar mano lo que tenía. A veces no tenía ni cambios. Teníamos solo 11 jugadores o tal vez solo el arquero en la banca. Y bueno, se pudo hacer algunos partidos buenos por falta de esto. Quizás nos dieron la vuelta algunos equipos, otros nos ganaron. Pero llegó un momento en que no se podía continuar y realmente llegamos a un acuerdo, pero ese acuerdo hasta ahora no se ha cumplido como no han cumplido con muchos. ¿Qué le deben, profesor? ¿O qué falta que le cumplan? El último mes que estuve ahí no se cumplió y bueno, son cosas que suceden en el fútbol. Se ha hecho la solicitud a Federación Conteña de Fútbol, a Liga Pro, y esperemos que se solucione, ¿no? Un club que tuvo muchos problemas económicos, espero que cambie ahora con la nueva directiva. Fue quizás, y esta sí es la última, profesor, la experiencia más amarga que usted tuvo dirigir a un equipo con una directiva que, como usted dice, le incumplió y mucho. Claro, porque cuando uno va a una institución tan grande dentro de nuestro país, por lo que ha mostrado y lo que ha hecho en su historia, piensa que las cosas son diferentes y los retos para Luisa Espinel siempre han sido los que ha ido a buscar. Fui también en ese reto porque miré tabla, miré puntajes y dije que habría la posibilidad de conseguir ese anhelado salvataje de la categoría, pero llegué a acuerdos con la directiva en cuanto a fortalecer a la plantilla porque veía que estaba muy corta, pero nunca se cumplió porque después ya se enteró todo el mundo de que Olmedo no podía describir a nadie. Pero yo ya estuve ahí, hice mi contrato, trabajé dos, tres semanas, no se cumplió lo que se hizo, luchamos con lo que teníamos y al final tuvimos que dejar eso y me parece que fue un momento de la vida profesional en cuanto a estar un buen club tradicional que es grande, pero que no se dieron los instrumentos para seguir avanzando. Profesor, le queremos agradecer por su tiempo, le deseamos los mayores éxitos en este dos mil veintidós, sobre todo mucha salud junto a su familia y pues en lo profesional, ¿Por qué no? Que el Cumbaya sea uno de los animadores del campeonato ecuatoriano y que nos dé la sorpresa. Estaremos muy expectantes de su debut ante el Independiente del Valle y le estaremos también molestando a lo largo de este año acá en los micrófonos de FM Mundo. Un abrazo, profesor, y gracias. Eduardo, gracias, siempre a las órdenes para cuando usted necesite y todos, una buena noche. Ha sido el profesor Luis Espinel, el entrenador de El Cumbaya que este próximo de Mundo debutará ante el Independiente del Valle en la Liga Pro. Este equipo ascendió como campeón de la Serie B. Recordemos que junto al Gualaseo llegaron a la serie de privilegio, el Nacional se quedó en el camino y pues estamos expectantes. Ya lo dicho, tienen una plantita de veintiocho jugadores. Se renovó a elementos como Juan Carlos Paredes, Fernando Hidalgo y también elementos jóvenes que continúan en esta plantita y que iniciaron incluso desde la segunda categoría.